Hoy estuvimos en un evento de lanzamiento de dos nuevas estrategias de inversión de la plataforma DIN de Actinver, así como usted lo ve en pantalla, D-I-N-N, DIN, es una plataforma de inversión y bueno, el grupo financiero dio a conocer estas dos tipos de estrategias, la estrategia agresiva y la estrategia cambiaria, las cuales buscan ampliar la oferta para que más personas puedan diversificar su dinero. Si tú tienes dinero, quieres invertirlo y no sabes qué hacer, justamente la plataforma DIN te da opciones para que tú sepas o puedas tener tu dinero diversificado, aún sin tener una amplia experiencia en finanzas. Bueno, la primera de estas estrategias está dirigida para aquellos que quieren asumir un poco más de riesgo. Pero, ¿qué les parece si de mano o de voz de los principales involucrados, entrevistamos a la directora general de Actinver y a directivos de esta importante empresa y aquí les presentamos esta información. Sí, soy Lorenza Martínez Trilleros, directora general de Banco Actinver. Lo que estamos haciendo ahora es lanzar estas dos nuevas estrategias. Teníamos dos estrategias, una conservadora enfocada principalmente en renta fija y una balanceada en la que tenía un pequeño porcentaje en renta variable. Hoy estamos lanzando el portafolio agresivo, que es un portafolio que incluye mayor porcentaje de acciones, tanto nacionales como internacionales, tiene un porcentaje importante de las mejores acciones a nivel mundial, además de renta fija. Y la segunda estrategia que estamos lanzando, que sería la cuarta estrategia de inversión, es una estrategia que incluye deuda en pesos y deuda en dólares, de tal manera que aquellos que quieren cierta cobertura cambiaria puedan obtenerla. No es una inversión en dólares 100%, pero con un balance que consideramos que es adecuado para el tipo de inversionista que tenemos. DIN nace con la necesidad de la gente de tener opciones competitivas de inversión, sin importar tu edad, tus conocimientos financieros o tu monto de inversión. Nosotros en DIN creemos que México va a ser un mejor lugar, si todas las personas pueden ser guiadas a tener una mejor vida financiera. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de facilitándole las decisiones de inversión a nuestros clientes y decisiones de qué hacer con su dinero, volviendo fácil lo que nadie antes había intentado explicarle a gente que tuviera poco dinero o fuera joven. Entonces nosotros lo que buscamos en DIN es poner al acceso de cualquier persona a través de medios digitales una cuenta muy competitiva de banco, totalmente regulada, que te permita manejar tus gastos de una forma inteligente, tener tu dinero disponible en una cuenta de EBITO que te pague intereses, hoy estamos pagando el 4.15%, totalmente disponible 24-7, poder hacer movimientos totalmente electrónicos aprovechando nuestra aplicación y poniendo estrategias de inversión a la mano de nuestros inversionistas sin la necesidad de que sean expertos. ¿Cómo? Con distintos portafolios que se adaptan a horizontes de inversión distintos, niveles de riesgo distinto, pero que cumplen lo mismo que es, yo guío y acompaño y ayudo a nuestros clientes a que puedan tomar las decisiones más inteligentes con su dinero. Soy David Galarza, soy el director general de Actimber Asset Management. Bueno, la estrategia agresiva es otra vez un portafolio diversificado con una composición muy dinámica entre renta variable y renta fija, mercado de dinero y mercado de capitales, tanto nacional como internacional, con una volatilidad o variación en los rendimientos, en los saldos diarios de moderada a alta, que lo que busca es que el inversionista obtenga rendimientos mucho más grandes y más atractivos que cualquier otra de las estrategias que también presentamos. Entonces, por lo mismo recomendamos que el horizonte de inversión sea de mediano o largo plazo, idealmente alrededor de tres años, pero de nuevo la estrategia tiene disponibilidad y liquidez inmediata, es simplemente una recomendación. Pero para cerrar, es la estrategia en la que pensamos que se puede tener un crecimiento más acelerado del patrimonio y obtener los rendimientos más atractivos. Soy Manuel Abello, director de inversiones de operador Actinver. Mira, la estrategia cambiaria se trata de darle a nuestros clientes y usuarios de DIN precisamente un portafolio que pueda beneficiarse de la tasa que hay en pesos y la posible depreciación cambiaria. Es decir, tener por un lado cubierto el costo de oportunidad de no estar invertido en pesos y por el otro lado hacerse del beneficio de una posible devaluación cuando estas ocurren. Entonces, creo que esto da mucha solidez a tener una estrategia que nos ayuda a diversificar nuestro portafolio y que nos da, uno, certeza cambiaria, y dos, retornos interesantes dadas las tasas tan altas que hay en este momento en pesos. Pues estuvimos dentro de este importante evento que se realizó el día de hoy, este miércoles 17 de agosto y bueno, esto fue el reporte especial sobre la presentación de estas dos nuevas estrategias de inversión de DIN.